¿Sabías que? En Spider-Man 2. El personaje de Sergei Ditkovic, el señor de la renta, fue nombrado de esa forma para rendir homenaje a Steve Ditko, el co-creador del Hombre Araña junto a Stan Lee. ¿Sabías que? En Moon Knight. En la puerta del apartamento de Steven Grant podemos ver el número 502, mismo número que es utilizado como código telefónico para Guatemala, país del cual es originario Oscar Isaac. ¿Sabías que? En WandaVision. Para los episodios en los que Vision aparecía en blanco y negro, la producción pintó la cara de Paul Bettany de color azul en lugar de rojo, esto porque en las viejas sitcoms en blanco y negro de los años 50 y 60, se tenían que modificar los colores para que se vieran bien en pantalla. ¿Sabías que? En Doctor Strange en el multiverso de la locura. Cuando Stephen y Christine quedan atrapados en el universo destruido del Sinister Strange, podemos ver el famoso auto de Sam Raimi, un Oldsmobile Delta 88 del 73, el cual recibió de su madre y ha aparecido en todas las producciones de Sam Raimi. ¿Sabías que? En Avengers Infinity War. Durante la emotiva conversación entre Gamora y Star-Lord, Drag se encuentra presente todo el tiempo comiendo nueces de Sarg, solo que ha dominado la habilidad de quedarse tan increíblemente quieto que sus movimientos se vuelven imperceptibles. De verdad son invisibles. De verdad son invisibles.